Bueno, pues estamos tomando un café con Lutz Emerich, Country Manager de Outbrain. Bienvenido Lutz, es nuestro segundo café en esta cafetería. Es verdad. Han cambiado mucho las cosas desde la última vez que nos vimos, ¿no? Y tanto. La pandemia nos ha transformado completamente y necesitábamos quedar contigo para que nos hicieses una visión global del sector, de cuáles son las tendencias, de cómo ha transformado la pandemia toda la industria y creemos que nadie mejor que tú para contárnoslo. Perfecto. Así que, nada, te voy a hacer ahí nuestras preguntas directamente. Cuéntame, Lutz, porque en la industria de los eventos de marketing y publicidad se ha visto afectada por la pandemia. Han apostado por nuevos formatos, por digital, por los formatos híbridos, pero son muy necesarios para la industria para marcar las tendencias de marketing y publicidad, como son grandes eventos como Demexco, por ejemplo. ¿Cuáles dirías que son las principales tendencias en marketing y publicidad que hemos visto en estos eventos online de los últimos meses que van a marcar la industria? Sí, el Demexpo es un buen ejemplo y el lema del Demexpo de este año ha sido la actitud importa y encaja de verdad bastante bien para resumir cómo las marcas están reaccionando con todo lo que estamos viviendo ahora mismo con esos tiempos de verdad tan locos. Stop hate for profit, ¿no? El activismo en internet y diversas formas de difusión de noticias falsas en las redes sociales mostraron que ninguna marca puede existir fuera de los movimientos sociales y que deben tomarse la seguridad de la marca muy en serio. Y no nos debe sorprender que ahora las redes sociales, finalmente, están tomando medidas, dando pequeños pasos para crear esos espacios seguros para los anunciantes. Pero siempre también hay que tener en cuenta que dentro de una red social tu marca aparecerá al lado de un contenido creado por usuarios. Y las plataformas que ofrecen este brand safety y además también rendimiento tendrán una ventaja en los próximos años. Bueno, Lutz, súper interesante todo lo que nos comentas. Vamos a adentrar más en ello en las siguientes preguntas, pero me gustaría también preguntarte ¿cuál ha sido la presencia de Outbrain en Demexpo? Pues mira, Outbrain estuvo presente en seis presentaciones, incluyendo también el estreno mundial de nuestra nueva oferta y solución que se llama Native Veriness Plus o Native Veriness Plus. Y además también dimos una charla sobre la idoneidad de la marca y dos masterclasses. Y la verdad es que el Demexpo este año, el Demexpo Digital, fue un proyecto muy ambicioso, la verdad. Y dimos una buena aceptación del engagement con nuestra plataforma. Así que la verdad, muy muy bien, pero también hay que reconocer que un evento digital no puede sustituir un evento vivo, donde la gente ya se ve como nosotros hoy y ahora, y creerá que hay una interacción y un networking, entonces esto espero que el año que viene podamos hacerlo de forma diferente. Bueno, recientemente habéis anunciado el lanzamiento de Native Veriness Plus. ¿Qué es esta solución? ¿Qué ventajas ofrece? ¿Y quiénes se van a beneficiar de ella? Pues la nueva solución de Outbrain responde a dos desafíos principales de los anunciantes. Uno es generar awareness sin tirar de los formatos intrusivos y segundo es incrementar el impacto de manera escalable al margen del duopolio de los Wallet Gardens. Y la solución de Native Veriness Plus ofrece tres experiencias, que es la Native Display, Native Social y Native Video. Y todas estas tres experiencias garantizan una alta visibilidad y también el Brand Safetiness, al mostrarse de forma individualizada y esto sin anuncios alrededor, ¿no? Y especialmente Native Social ofrece la capacidad única de extender tu campaña de Facebook, de Snapchat, de Instagram, de LinkedIn a otras plataformas y emplazamientos seguros para las marcas y esto dentro de un entorno editorial premium. Los consumidores buscan cada vez más experiencias en digital. ¿Cómo contribuirán la visibilidad y la seguridad de la marca que ofrece Native Awareness Plus, que nos estabas contando en la pregunta anterior, a mejorar esta experiencia y aumentar este compromiso? Pues mira, durante muchos años los anunciantes se confiaron mucho a formatos publicitados intrusivos para incrementar el awareness y así generando una percepción negativa, incluso negativa, de la marca. Y esto, pues no lo digo yo, sino también en los estudios se puede ver perfectamente que esto es lo que pasó. Además, es un desafío para los anunciantes mantener el Brand Safetiness y la integridad de la marca en plataformas que dependen del contenido de usuarios, o mejor dicho, de contenido generado por los usuarios, ¿no? Así que el Native Awareness Plus es una alternativa. Es una alternativa que combina la fortaleza de la publicidad de display social con la efectividad y el engagement proporcionado por lo que es la publicidad nativa, con la segmentación que podemos ofrecer nosotros desde OutPrent, la audiencia cualificada, contenidos adecuados y sobre todo enseñar una publicidad en el momento adecuado y idóneo, digamos, para el usuario. Así que los consumidores puedan beneficiarse de una experiencia mejorada y segura ya que los contenidos y las campañas se distribuyen en unos entornos editoriales premium más confiables en la Oponet, como puede ser, por ejemplo, el país o el confidencial y la razón. Bueno, durante el confinamiento, además, hemos visto que el consumo de contenidos digitales ha aumentado considerablemente en España y que es una tendencia que vamos a seguir viendo en el futuro. Va a seguir en crecimiento. ¿Qué posibilidades dirías que tienen hoy los anunciantes para atraer a sus consumidores a través de esta vía? ¿Y qué papel juega la publicidad nativa en este contexto? Sí, es cierto. Durante el confinamiento hemos visto un crecimiento importante del consumo de contenidos digitales, pero también hemos visto un incremento en la desconfianza de los lectores con respecto a lo que son las fuentes de información. Y eso, sobre todo, hacia las potenciales digitales más grandes del mundo, que incluye Facebook. Para superallarlo, el 46% de los consumidores confían en los sites de noticias premium, como fuente de información preferida, pero tan solo un 38% de los consumidores harían una compra tras un anuncio dentro de una red social. Así que, en este contexto, la publicidad nativa es un aliado clave para las marcas que quieren establecer una relación más cercana y no intrusiva con sus audiencias y así alcanzar sus objetivos. En ese sentido, de verdad, la confianza del consumidor lo es todo y también el placement premium. Bueno, por último, Luz, tenemos que comentar que además de ese aumento en el consumo de contenido digital, se ha producido un cambio en el hábito del consumo. ¿Cuáles crees que son los principales cambios que se han producido en cuanto al consumo de contenidos en España? ¿Y cuáles crees que serán las tendencias que marcarán el futuro de este tipo de consumo? Bueno, mira, el aislamiento de las personas ha abierto gran oportunidades para el sector digital. Y fíjate, en marzo, por ejemplo, la prensa digital registró un incremento del 30% en usuarios únicos. Se disparó el uso de Internet, sobre todo relacionado con el teletrabajo, y las descargas de aplicaciones, por ejemplo, para videoconferencias o aplicaciones de fitness, de recetas, de videojuegos, ¿no? Todo esto subió muchísimo. Y el consumo de noticias durante el confinamiento se disparó y al mismo tiempo también creció lo que es la preocupación de la desinformación. Por lo tanto, considero que en tiempos de incertidumbre, los consumidores siguen y seguirán buscando fuentes de noticias confiables, ¿no? Y por lo tanto, creo que la pregunta que debemos que hacernos es pues cómo podemos construir y mantener la confianza digitalmente y todo, todo comienza con dónde y cómo aparece la publicidad.